Este es el primer encuentro para SG Noticias con José Pujol, hemos hablado con ella en radio, en suma del volumen. José, fue tu tercera presentación en la Fiesta del Trigo, para mí la mejor de todas, con un violinista, con otro guitarrista, con coreuta, con toda la banda. Sensaciones de poder cantar, tocar en tu club que te vio nacer el otro día y ante una multitud. Así es, la tercera vez. La verdad que todavía no caigo, que es la tercera vez que me hayan invitado. Le agradezco de corazón a el club y a toda la comisión por otra vez haber confiado en mí. Y fue increíble, fue mucho más de lo que yo me esperé. Había muchísima gente, que no me esperé tanta gente que hubiera ese día. Y bueno, eso quiere decir que agregar un violín y demás sumó mucho para la banda y estoy sumamente feliz por cómo salió todo ese día. Seguramente el cuerpo lo hubiese resolvido distinto, por ejemplo, la cantidad de gente de este año a dos años atrás, y vos si dos años atrás nos pasamos este año, hubiese hecho el debut, hubiese sido distinto, porque acá te encontramos suelta, cómoda, a gusto, más artista, más profesional. Sí, me solté. Total, digo, ya fue. Estaba toda la gente de San General, la mayoría conocidos, y en algún momento me tenía que largar, si no era el viernes iba a ser otra vez, pero yo sabía que en algún momento de mi vida iba a tener que dar, o sea, acercarme la vergüenza de encima y poder seguir adelante con esto. ¿Qué le incorporó Nicol Profe a la segunda guitarra? ¿Metió Charango? ¿Qué le incorporó el violinista a la banda a este show? Y el violinista le dio un toque más acústico a las canciones, digamos, por ejemplo, Jueves, que fue el único tema que hicimos a Guitarra y Vos y Diolín. Queda muy lindo porque decora, digamos, todas las canciones y está muy bueno y es muy íntimo. Ese tema de la oreja de Fangó está vinculado a los atentados de Atocha, a España, pero por primera vez te animaste casi sola, formato acústico y acapella, entre comillas, ante toda la gente. Sí, siempre quise cantar esa canción desde el primer día que la escuché a Leire, que es la cantante de la oreja, cantarlo en vivo así. Yo siempre soñé con poder hacerlo y la verdad que lo hice, me animé y quedó hermoso. Viviste un año complicado con lo que le pasó a tu familia, el ingreso a tu casa, lo dejaste reflejado también en otros eventos. Fue un cierre también este día viernes, una especie de vuelta atrás, una vuelta de página, es decir, bueno, 2018, ¿a qué arrancamos? Quiero poder sacar, digamos, quiero expresar con la música todo lo que yo siento y lo que siento que nos pasó durante toda una vida, porque no fue solamente lo del rock, a mi familia y a mí nos pasaron muchas cosas. Y la verdad que creo que de mi parte la música es una manera de expresarme y sacar todo el dolor, entre comillas, que tengo adentro y todo lo que nos pasó y poder comunicárselo también a mi familia, ya que no soy de muchas palabras, poder comunicárselo a mi familia mediante las canciones. Con semejante escenario, con tanta gente, cualquiera diría, se cierra un año. Acá se abre el año 2018, enero. ¿Cómo sigue tu año pensando que vas a comenzar a estudiar a nivel universitario? Bueno, antes que nada eso, poder estudiar, poder arrancar, que recién arranco en abril la facultad, así que tengo tiempo, pero obviamente seguir con la música. Tengo proyectado de alargar un CD, que lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva muchas personas atrás, pero no pierdo la esperanza de poder hacerlo y quiero eso. Presentaste una canción, Abrázame, ya meses atrás, presentaste otra. ¿Cuántos temas tenés listos para decir, me meto a grabar y esta cantidad? Listos, listos en sí, tengo uno nomás, pero proyectado, quiero armarlo más o menos así, tengo bastantes, tengo unos 15, 20 por ahí, que quiero poder meterlos en un CD, no a todos, porque 20 canciones son muchas, pero quisiera poder meterlos a casi todos en un CD. De no mediar cambio, ¿no pasa el 2018 sin tener material propio? Quisiera, lo sueño. ¿Y la idea es sumar también a Nico, sumar al violinista en otros momentos? Sí, es, la idea es seguir con ellos, seguir con la banda, como subimos al escenario mayor, seguir con ellos y la posibilidad está, el tema es que cada uno tiene su trabajo, otros tienen otras bandas y se complica medio con los ensayos y demás, pero quisiera también. Laura pasó obviamente a la Inefable junto con Maggie, dijo Nico, la tomamos prestada de José. ¿En algún momento no pensaste en otra instancia cantar junto con Nico Díaz, si bien los de ellos es rock, a dúo, sumar en algún tema? Exactamente, lo hablamos muchísimas veces con Nico, que sería una gran posibilidad poder hacerlo juntos, pero todavía no encontramos el momento, seguramente vamos a compartir muchísimos escenarios más, así que ojalá se dé el día y la oportunidad de poder cantar con él. Y lo que todavía no se sabe, si vos vas como invitada o él como invitado. Ah, ese todavía no lo hablamos, en qué show va a ir, pero la idea está y sería re lindo. ¿Tenés alguna actuación ya cerrada, José, en lo que resta del verano, o se está hablando en algún lugar? Estamos hablando, estamos viendo, cerrada, cerrada, todavía no está, pero hay algunas fechas por ahí para poder cerrarlas dentro de poco. ¡Gracias!